Está de viaje, está en provincia, pero sí, pues, se refirió al tema cuando fue consultado por un grupo de periodistas que lo estaba siguiendo en esta visita presidencial. Él habla de reglajes, seguimientos. Es una denuncia grande de la presidencia. A mí no me sigue nadie. No, pero en el caso de él, la denuncia que él ha hecho. Pero en todo caso, él, él, o hay, bueno, en todo caso, se cree que podría venir esto desde el Ministerio del Interior. Hay de saber. ¿Esta es una rivalidad, como dicen, entre el jefe de Gabriela y el Zavala? No, para nada. No, para nada. Es una especulación sin ninguna base. Bueno, le está sacando la alfombra al ministro de Defensa, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, cuando dice, a mí no me sigue nadie, ¿no? Nadie lo avala, a Nieto. Porque además ya hemos escuchado hace instantes al premier, Fernando Zavala, diciendo que desde el Ejecutivo no realizan ese tipo de actos. Entonces, ¿quién o quiénes? Aquí a mí lo que me queda algo claro. No, es que sí, hay pugna, sí, hay bronquitas al interior del Ejecutivo y que las cosas no están de maravilla. No es que se viva en una luna de miel como la propia Mercedes Arauz nos quiere hacer creer. De ninguna forma, cada vez que suceden ese tipo de cosas, uno dice, pues lo que dice la oposición parece que es cierto, que varios estarían disputándose allí el puesto de presidente de consejos de ministros. Vamos a ver en qué termina la cosa.